Estoy con Marta, que estamos en esta marcha multidisciplinaria, a ver, dime tú cómo la estás viviendo. Estoy muy feliz, pero que haya un cambio, pero bueno, es una crisis muy irracional. Exactamente, bien definido. ¿Y usted cómo lo ve? Pues también estamos haciendo la marcha para obtener también un cambio, porque usted habla mucho de su insensatez y la gente no me gusta nada. Muy bien. Buena Petro. Buena Petro, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás en la marcha? Dime por qué estás en este momento. Me encuentro acá en la marcha porque Colombia entera, gran parte de la ciudadanía está en contra de un gobierno el cual no ha cumplido con lo que él dice que quiere cumplir. ¿Es un guerrillero que empezó mal y termina mal? Termina mal, el hijo involucrado en el tema del narcotráfico, contratos, mando a poder a los amigos. ¿Corrupción? Corrupción, no va para más. Tanto que yo que cero corrupción y aquí es el nido de corrupción. ¿Su nombre? Andrés Montoya. Gracias, Andrés. Chao, viva Colombia. Viva Colombia y fuera Petro. 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 Gracias por ver el video.